...Retamares Club de Golf ha sido el escenario de la presentación... ...de la segunda edición de la Illusion Cup... ...un circuito de seis pruebas por toda España... ...con el objetivo de clasificarse... ...a una competición espectacular en formato rider... ...entre jugadores panameños y españoles... ...en Buenaventura Golf Club... ...Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid... ...serán los lugares elegidos para buscar esa clasificación... ...la Illusion Cup viene de la mano de Turismo de Panamá... ...que presenta todas las bondades turísticas... ...de deporte y naturaleza... ...sin duda, un fuerte reclamo para desplegar el mejor juego posible... ...y lograr viajar a esa interesante cita... ...de momento, seis pruebas, seis oportunidades... ...para conseguir alcanzar esa Illusion Cup... ...que hasta ahora se ha ido en su primera edición... ...para los españoles.